Cerveza gratis, cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army, solo tienes que pedir unas costillas BBQ y exigir tu promoción, tú dale, yo pago, pero apúrale, no te pierdas los partidos de la Champions League, manito, y con tu consumo, gana bolitos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos, aquí, en el búnker del deporte, válido todos los días, hasta el final de la Champions, diantre. ¡Sorrrrr! ¡Pero es igual de verga! Soy su amigo, si no hay un experimento que es el... resumen de los semanas. ¡Lunes! Graban una disca enfermera gandalla y abusiva, simulando que inyecta un bieit en el video, se ve como le clava, y luego la saca, por dos, pero sin apachurrar la jeringa. Ah, igual añonga, ya no podemos confiar ni en quien nos salva la vida Asegún, esa vacuna luego será vendida o entregada a algún administrativo machuchón Ya comenzaron con puerquesa, igual a verga Pobre viejito, ya estaré un clandestino aplaudiéndole a una chamacona Y ni cuéntase yo que sí la enterraron, pero no se la dejaron ir Además, Corea del Norte le dice al mundo ¡Sac! ¡Cate a la verga! No estoy participando en ningún juego olímpico Porque esas son mamaditas de chamaquitos, cagones Cuando comiencen los Juegos Nucleares ¡Ahí sí me invitan, diablo! ¡Marcés! El minimi del pez de Marcelo Ebrard Celebra que se integra una nueva vacuna a la lista de nombres que se aplican en México Y que ahora tenemos seis en total AstraZeneca, CanSino, Covaxin, Pfizer, Sinovac, Sputnik ¡Ah, bueno! ¡Bravo! Está bien, Marcelito Nomás que no las están poniendo, careguao Y métele nitro, papi Porque ya tengo unas ganas de ir a dejar uno de a 500 en alguna tanguita Pero como no me quiero morir, pues mejor me espero en casa No como otros pendejos ¡Miercoles! El diputado federal, Carlos Mayorga Se cree chistosito el Undertaker, pues Y llega a su evento de inauguración de campaña ¡Ja! En un ataúd Supuestamente en su cabecita toda meca Para empatizar con el pueblo muerto en miedo En corrupción Y en todas esas chingaderas Oye, papito chulo Corazoncito de melón ¿Quién lo quille? ¿Eh? ¿Quién lo quille? ¿No se te ocurrió que hay muertes masivas por COVID, hue puta? Y que eso es lo que les viene a recordar a la gente ¡Tas mero queso! Si quieres ser reconocido Pues ya lo lograste Porque el mundo dirá ¡Ja! El pendejo del ataúd Ese que se saca ¡Ya la verga! ¡Jueves! Se cayó la China Pero la China poblana Esto porque en Puebla Pusieron una maldecida ciclovía ¿Escuchaste, Barito? ¿Mm? Donde se metían cada vergazo con el piso Porque por lo visto A los de Puebla les cuesta chingos de trabajo Mirar hacia abajo Cuando caminan ¡Ay, Dios mío! Mi padre No vivieran en Tabasco ¿Por qué viéramos a poblanitos metidos entre baches, jocabones, reitros, sin tapa, hueco de banqueta? Y toda esa mamada que los tabaqueños ya sabemos sortear Como todos unos profesionales ¡Higua la verga! De más Nuestro traje de la verdad Nuestra peluca de la justicia Nuestra máscara de la salvación Andrés Manuel Milcaras López Obrador Dijo que dejen de hacer sus mamadas Como disfrazerse de anciana Para recibir la vacuna Y que no se desesperen, coño Que dejen de hacer la tinta, pues Que ya viene la vacuna En burro, pero vienen Eso, viejito, coño Ahora para que sientan Mándales a hacer un examen de próstata A los que dizque, viejito ¡Hola, chica! ¡Viernes! Fallece el príncipe Felipe Que nunca pudo ser rey al pobrecito Porque su vieja no lo dejó literalmente Y ahora el combate final La batalla de batalla La última menina de Pozol Chabelo contra Chabela Javier López Contra Isabel II ¡Higua la verga! No les digo que esperemos al final de la batalla Porque capaz y esos chotos Nos entierran a todos ¡Zapato! Florecen los guayacanes en Tabasco Pero también no florece el mutse Tanto sudor A la verga, manito, 43 grados Se declara la península de Yucatán El territorio más caliente de la tierra Más caliente que Otaku Viendo mona china de nuda Por lo visto en la tierra del Pozol No podemos estar más de dos meses Sin que nos lleve la verga Por algo de antre ¡Y domingo! Le abren a la presa Peñita Pero no estamos en octubre Ah, según esto Para evitar cortes de luz en Yucatán Échale, papá Tú ábrele Que hasta sequía hay Por ahorita sí nos vale 56, 78 habos de verga Y con este calor Se mantuvo una Kawasaki Así que ahí se ven, diablo Soy su amigo Misiones para Manchocó ¡Allá nos vemos! ¡Cerveza gratis! Cortesía de su resumen favorito Y Wins Army Solo tienes que pedir unas costillas BBQ Y exigir tu promoción Tú dale, yo pago Pero apúrale No te pierdas los partidos de la Champions League Manito Y con tu consumo Gana boletos para la rifa De 16 camisetas de tus equipos preferidos Aquí, en el búnker del deporte Válido todos los días Hasta el final de la Champions ¡Yantre!